Pues hoy estoy emocionada, estoy muy contenta de que se haya recurrido al Consejo de Transparencia para dar un mensaje de ilusión, porque la transparencia es ilusión, es cambio, es fuerza y hoy a los chicos hay que darles la enhorabuena y darles también la responsabilidad que tienen de salir a la calle con ideas de cambio, ideas de transparencia en ellos y en la exigencia social y estoy completamente emocionada y contenta, muy contenta. Mi vida profesional ha sido una vida que ha tenido una compañía constante, que ha sido la formación. Valoro muchísimo el venir a esta universidad porque el compañero real de cualquiera que quiera aportar algo a la sociedad es el estudio, el compromiso con el aprendizaje continuo, con el esfuerzo continuo y creo que les voy a transmitir primero que tienen que buscar un trabajo que les guste porque lo más importante en la vida es que sean felices y luego que tienen que comprometerse con ellos mismos, con una sociedad más justa, con la posibilidad de cambiar las cosas y que son ya el presente, ni siquiera el futuro, van a salir por la puerta distintos de cómo entraron y con un bagaje que les hace ser promotores y motores del cambio que requiere nuestra sociedad. Es la administración la que tiene que rendir cuentas y son los nativos transparentes los que tienen que exigirlas. Las universidades es formadora de nativos transparentes, con lo cual es aquí donde hay que plantar la semilla que ya tiene que dar fruto inmediato porque ellos son ya exigencia de transparencia para la sociedad. Gracias por ver el video.